Colores de mi tierra, pinta tu vida Rango es a piragua, blanco como en conjo, amarillo, mango Verde en el mar Azul de adoquines, rojo flamboyante, turquesa del mar Los colores de mi tierra, muestras colores Pinta tu vida con los colores de Jalisco Es la que hay respuesta Eso es muñeca Los colores de mi tierra, muestras colores de Jalisco Vivo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para tu ropa hacer Puedes tu hijo de fuente y albaste Puedes tu hijo de fuente y albaste Puedes tu hijo de la naturaleza para el sol ¡Suéltate a saco barro! ¡Adiós! ¡Enopos y todo! ¡There's no more escape! ¡Enopos y todo! ¡Enopos y todo! ¡Enopos y todo! ¡Adiós! 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 Mi alma y mi alma ¡Define! ¡Uyeme! ¡Por qué me llamo! Tu me llamo. ¡Suscríbete al canal! ¡Y ah! ¡No me llamo! ¡Y ah! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué me llamo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Otra, obra, 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 obra. ¡No! ¡No vamos a olvidar! ¿Quieren uno más? ¡Sí! Bueno, una condición. Me queréis que ayudaran a esta próxima canción. Me queréis que ayudaran a esta próxima canción. ¿Quieren uno más? ¡Sí! Esta próxima es nuestro más reciente símbolo. Esto se llama Un Buen. ¡Aquí está la mano más duro, Marillo, por favor! ¡Aquí está la mano más duro! ¡Aquí está la mano más duro, Marillo! 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 ¡Aquí está la temporada! No me voy a olvidar Como que no soy La comienza, la cabeza Te quiero dar, me voy a olvidar A la verdad, no me voy a olvidar Como eso Yo celebre, si me encuentro en la posición Con el reto y yo, se juega No hago posición, estamos asados Con subestimación Yo celebre, si me encuentro en la posición Como olvidar, lo que no es como la voz Como olvidar, lo que no es como la voz Ya se me va, se me va, se me va Yo celebre, si me encuentro en la posición ¡Vamos! No importa lo que tú miras ¡Vamos! No let's do what we've done No one, no one, no No let's do ¿Cómo olvidar lo que nos topó? ¿Cómo olvidar lo que nos doyó? A tus retas y a la fiesta No quiero más empezar Para levantarnos tu fuerza ¡TUFUERZA!